Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy, mirad qué bien acompañada vengo. Sí, sí, y más ni menos que de los personajes, ¿de quién? De la Patrulla Canina. Sí, mirad, vengo con Zuma, con Chase, con Marshall, con Rocky, con Ravel y con Sky. ¿Y qué van a hacer todos los miembros de la Patrulla Canina en el vídeo de hoy? Pues mirad, los he traído porque les vamos a dedicar un caramelo especial para cada uno. Sí, sí, vamos a hacer caramelos con Play Doh, pero con los colores favoritos de nuestros personajes. ¿Queréis verlo? Venga, pues vamos a empezar. Venga, empezaremos por Zuma. Mirad, para hacer el caramelo de Zuma voy a elegir un color marrón, como este que tengo aquí, y voy a hacer una bolita bien redondita. Y para continuar voy a coger Play Doh de color naranja. Y lo que vamos a hacer son dos tiras muy finitas. Mirad. Voy a cortarlas para tener dos y lo que vamos a hacer va a ser decorarlo poniendo estas tiras alrededor. Una por aquí. Y la otra. Y listo. Ya tenemos el caramelo dedicado a Zuma. Vamos a ponérselo aquí. ¡Qué chuli! Venga, vamos a seguir. Vamos a continuar ahora haciendo el de Chase. Para hacer el de Chase vamos a utilizar el color amarillo. El amarillo y el azul. Así que venga, vamos a coger Play Doh amarillo. Y vamos a hacer primero el caramelo. Bien, ya lo tenemos. Y lo que vamos a coger ahora será el color azul. Así que venga, vamos a coger el azul. Y vamos a ir haciendo pequeñas bolitas. Mirad. De un tamaño más o menos así. Perfecto. Ya tenemos terminado el de Chase. Mirad que chuli. Venga, vamos a continuar. Vamos a seguir ahora haciendo el de Marshall. Para hacer el de Marshall vamos a necesitar Play Doh de color blanco. Así que venga, vamos a coger el color blanco. Y vamos a hacer también el caramelo. Venga, ya lo tenemos hecho. Y lo que vamos a hacer ahora es coger el color rojo. Porque a Marshall le encanta el color rojo. Y con el color rojo vamos a hacer como consuma una tira que sea muy larga. Así que venga, vamos a empezar. Mirad, ya la tengo terminada. Y ahora lo que vamos a hacer es irla colocando de una punta a otra, haciendo esta forma. ¡Perfecto! ¡Qué chuli! ¡El caramelo de Marshall! ¡Guau! Venga, vamos a seguir. Vamos a continuar ahora con el de Rocky. Para hacer el de Rocky vamos a utilizar este azul de aquí. Que se parece un poco al color gris. Si tenéis vosotros gris en casa, pues lo podéis hacer con color gris. Ya lo tenemos. Y como no, puede faltar el color verde. Así que venga, vamos a coger el color verde. Y vamos a ir haciendo, mirad, esta vez vamos a ir haciendo como lunas. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer lunitas. Que iremos enganchando. Y ya tenemos el de Rocky. Vamos a continuar ahora haciendo el de Raven. Para hacer el de Raven vamos a utilizar el color marrón clarito. Este de aquí. Genial, ya lo tenemos. Y como no, puede faltar el color amarillo. Porque ya sabemos que a Raven le encanta el color amarillo. Así que vamos a coger amarillo. Y vamos a estirarlo con el rodillo. Así. Que nos quede bien estirado. Y lo que vamos a hacer será cortarlo para que nos quede bien recto. Una tira. Quitamos lo que nos ha sobrado. Y lo vamos a cubrir. Y listo. Ya tenemos el de Raven. Y por último, nos falta Sky. Que para hacer el de Sky vamos a utilizar también el marrón clarito. Perfecto. Y esta vez vamos a hacerle unos corazones con color rosa. Vamos a ponerlos por aquí. Y listo, amiguitos. Mirad. Aquí tenemos un caramelo dedicado a cada uno de los personajes de nuestra serie preferida. De la Patrulla Canina. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os ha gustado este video? O si os ha gustado este video, ya sabéis, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros. Suscribiros a nuestro canal, a Uncomo Kids. Porque cada día seguiremos subiendo videos súper divertidos para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!